La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de Muna de la Comuna Tambina recibirá un bono de incentivo económico por cumplir satisfactoriamente una de las metas del programa de incentivos de mejora de gestión y modernización municipal del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, correspondientes al año que pasó. Así lo informó el responsable de esta área, Juan Rixe Iparraguirre. El Ministerio de Economía y Finanzas en el año pasado ha otorgado ciertas metas en calidad de incentivo para aquellos que les pueden cumplir. En este caso nosotros hemos logrado esta meta, que es la meta 29, y que estamos a la espera de que se nos transfiera el premio otorgado. Por el momento ahora no sabemos cuál va a ser el monto de Hacienda, pero por qué esto va a ser repartido entre todos los municipios según las áreas que correspondan y a quienes hayan sido gobernadores será otorgado y dividido el premio. La Municipalidad Distrital de El Tambo se hizo acreedor de este bono económico porque cumplió la meta 29 establecido por el MEF y que consiste en haber implementado un área lúdica que es la más grande en la región. Asimismo, el trabajo eficiente en cuanto al seguimiento de los casos de violencia hacia los niños, además por contar con una infraestructura adecuada y moderna donde se tiene diferentes áreas como el de conciliación, entre otros, y finalmente por haber incorporado más personal para un trabajo eficiente y de calidad. El funcionario informó que gracias a los tres campos que interviene el área de la demuna, que son la prevención, la defensa y la vigilancia de los casos de violencia familiar y abandono hacia los niños, niñas y adolescentes, la gestión actual es eficiente con respecto a la atención de casos en la comuna tambina. La demuna es una creación del Ministerio de la Mujer que comprende la defensoría municipal de niños y adolescentes, todo lo que le vulnera a niños y adolescentes que pueda afectar su condición y que no se respete sus derechos, nosotros debemos de actuar mediante tres campos, mediante la prevención, la defensa y la vigilancia. Nosotros venimos haciendo un trabajo eficiente en su totalidad, ya que nosotros, por decir, contamos con actas con calidad de título de ejecución y que éstas tienen una equivalencia a una sentencia judicial. Por otro lado, también nuestra última norma que ha sido modificada en el año 2014, en noviembre de 2014, nos da la facultad de que nosotros podemos litigar en procesos judiciales lo que antes no desarrollábamos. El municipio del Tambo viene siendo eficiente en estos dos campos sin dejar de lado, por supuesto, los trabajos que también nos conlleva los casos de derivaciones para los casos de violencia, de violencia familiar. Finalmente dijo que en todo caso que se vulnere los derechos de los niños y adolescentes, cualquier persona puede acercarse directamente o en forma anónima a la demuna y denunciarlos, señalando además que estos asuntos se canalizarán tal como corresponden a las normas vigentes, con la finalidad de fortalecer los lazos familiares. Claro que sí, la demuna del Tambo está para ello. En todo caso que se conozca que se vulnere algún derecho de niño y adolescente, cualquier persona puede acercarse, ya sea de forma anónima, directamente a los niños de hacer el caso y nosotros se vamos a canalizar como corresponde. Nosotros estamos predispuestos a poder atender, así lo venimos haciendo desde ya hace mucho tiempo y siempre en el caso que no corresponda directamente a la atención estamos derivando de donde corresponde en los casos principalmente de violencia. En los casos de conciliación los resultados son muy buenos y satisfactorios ya que buscamos fortalecer los lazos familiares a pesar de que papá y mamá se encuentran separados, pero buscamos que la comunicación sea apropiada en beneficio del desarrollo de sus hijos.